¡Bien, bien, 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 bien! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la lista de convocados para el partidazo de esta noche muy importante que tenemos en casa contra la Real Sociedad. ¡Vamos a por ello! Pues bien, con el 1 Ter Stegen, con el 2 Joao Cancelo, con el 4 Ronald Araujo, con el 5 Yrigo Martínez, con el 7 Farrán Torres, con el 8 Pedri, con el 9 Robert Lewandowski, con el 11 Rafinha, con el 13 Iñaki Peña, con el 14 Joao Félix, con el 15 Andreas Christensen, con el 16 Fermín López, con el 17 Marcos Alonso, con el 18 Orión Romeu, con el 19 Vito Roque, con el 20 Sergi Roberto, con el 22 Ilkay Gundogan, con el 23 Jules Koundé, con el 27 nuestro crack canterano Damien Jamal, con el 31 Koshen, con el 33 otro crack canterano, en este caso Kubarski, y con el 39 Héctor Ford. Pues bien, seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Hoy ha salido un rumor de que el Barça está negociando un trueque con el Manchester United de Víctor Roque con Mason Greenwood. Yo de verdad, todavía me estoy preguntando qué ha hecho este chaval, Víctor Roque, para que le traten de esta manera. ¿Ha pegado a alguien? ¿Ha insultado a alguien? ¿Ha hecho alguna cosa grave? De verdad, todavía me estoy preguntando por qué cojones Xavi trata de esta manera a Víctor Roque. Es que Xavi nos tiene que decir por qué le trata de esta manera. Mira, todos los culés de todo el mundo queremos saber cuál es la razón del maltrato de Xavi a Víctor Roque. Lo único que sabemos de Víctor Roque, deportivamente hablando, es que ha jugado 250 minutos con el Barça y ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. Y con esos minutos es el máximo goleador del equipo y el señor Xavi le sigue marginando y maltratando, demostrando que es un entrenador mediocre. Es más, hay otra noticia que salió hoy que cuenta que Xavi ha dicho a la directiva que la culpa del fracaso y del ceroplete del Barcelona esta temporada es la ausencia de un pivote, que no le han fichado un pivote. ¿Quién narices ha rechazado a Amrabat, aparte de otros, y ha pedido a Oriol Romeu? ¿Quién yo? No me quiero calentar. No me quiero calentar, de verdad. Vamos con lo más destacado de la rueda de prensa que ha dado ayer negarense previo al partido de esta noche contra la Real Sociedad. Vamos a por ello. Hola Xavi, Santiago Valle para la cadena SER. Hemos visto en las últimas semanas entrar progresivamente a Pedri después de la lesión que tuvo. Y la gestión esta de minutos que estás haciendo con él, sobre todo después del partido del PSG, que seguramente lo tuvo que jugar porque había muchas bajas. ¿Qué progresión esperas seguir haciendo con él, con Pedri? Y viendo que tiene que borrar definitivamente la lesión de la cabeza, ¿tú crees que sería bueno que descansas este verano completo o que está en condiciones de ir a la Eurocopa? No, esto no depende de mí, está claro, ¿no? Hay un seleccionador que decide la lista de la Eurocopa y veremos si está o no está. Yo lo veo bien. Esta semana hemos tenido mucho tiempo para entrenar, ha entrenado al 100% y está con total disponibilidad. Lo hemos ido gestionando hasta hoy, pero está al 100% y esto es una gran noticia. ¿Cómo se gestiona ahora, que queda poco ya para el final, dos semanas, cómo se gestiona todo de cara a hablar con tus jugadores en el vestuario y de que quizás más de uno pueda estar pendiente ya de la Eurocopa, lo que estabais hablando ahora, la Eurocopa, de los Juegos Olímpicos, hay muchas cosas este verano. ¿Se gestiona cómo? Pues de la misma manera que si tuviéramos la oportunidad de ganar la liga o de ganar otra competición. Siendo profesional, estando comprometido con el trabajo y nada más, no cambia nada. Tenemos un objetivo, aunque sea de mínimos de quedar segundos clasificados y el equipo lo veo bien, lo veo centrado, hemos entrenado bien, con tensión, con profesionalidad y no cambia nada en este sentido. Buenas tardes, Chavito, a la cadena COPE. Hoy es domingo electoral. Si usted como entrenador tuviera que votar para una posición a reforzar de su equipo, ¿votaría por un lateral, por un pivote, por un atacante o voto en blanco porque le da prioridad a esas tres posiciones? ¿A quién votaría, Chavi? Gracias. Yo de momento voto nulo porque quedan cuatro partidos, entonces en este momento hay que jugar todavía. Estamos en las preelecciones todavía. Cuatro partidos nos quedan. Luego ya votaremos. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. La Real es un equipo que presiona arriba, que va mucho, que muerde. No sé si contra un equipo así, que no sé si es una rara avis en la Liga Española, es un día para ser más directo que de normal. Si quizá es un día para no tener tanto el balón y ser muy directo, encontrar las bandas rápido para evitar la presión de la Real. Gracias. Bueno, es que no sé qué Real nos vamos a encontrar, ¿no? La Real lo hace todo muy bien, todo muy bien. Cuando se va a bloque bajo también defiende muy bien. Cuando te va a apretar, apretan de verdad y van convencidos y están muy bien las faltas tácticas, hacen muy bien las cosas. Mañana tenemos un señor equipo enfrente y un señor entrenador, así que nos va a costar. Depende de dónde te coloquen la línea defensiva, pues el espacio estará en un lado o en el otro. O tienes ataque posicional o tienes ya el espacio generado a la espalda de la defensa. Pero no es el único equipo, ¿no? Yo pienso que el mismo Getafe nos planteó un partido muy valiente, ¿no? Pues espero, sí, espero una real sociedad valiente mañana también. Buenas tardes, ministro Alfredo Martínez Onda Cero. Me imagino que será un alivio que el Girona tropezara y que vuelvan a tener otra opción, a pesar de que han desaprovechado muchas. Si el equipo al final no consiguiera la segunda plaza, es una advertencia clara de que la revolución tiene que ser más mayor. Hay que advertir a los jugadores de que no cumpliendo ese objetivo de mínimos que decía posiblemente sea más necesaria una renovación más importante. No, no creo que dependa de esto, la planificación de la temporada siguiente. Para nosotros es muy importante quedar en el segundo lugar y además jugar una Supercopa, otro título en juego para la temporada que viene. Pero la planificación con deco consensuada totalmente no va a cambiar para nada, ¿no? A partir de ahí, el alivio de que hablas es ganar nosotros, ¿no? Sobre todo ganar mañana, ganar los cuatro partidos que nos restan. Por cierto, noticia de última hora, un medio catalán muy importante acaba de asegurar que el inútil de Deco ha tomado la decisión de vender a Vito Roque en verano. ¿Perdona? Pagas 65 millones por un jugador y haces malabares para traerlo en enero. Que lo maltratas y lo marginas. Y no le das la oportunidad de triunfar en el Barça. Pero con la cara dura que tienes. ¿Dices que lo vas a vender en verano? Esto me huele a comisiones, ¿eh? Esto huele a comisiones. En fin, vamos mejor con el temazo principal. Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Xavi está prácticamente sentenciado. Que haga lo que haga, va a estar fuera en junio. Que la estrategia de Laporta, de anunciar que lo va a mantener, era solamente para calmar el ambiente. Y ahora viene lo bueno. La misma fuente afirma que Laporta está negociando en estos momentos con tres entrenadores top para sustituir al helarense. Y son los siguientes. Hansi Flick, Thomas Tuchel y Antonio Conte. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos curés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 Gracias.